De la noche a la mañana Se marchó sin decir nada Mi vida vuelve a ser gris Cuando pienso en que no supe hacerlo feliz Y entre la noche y un mezcal Trato de fingir felicidad Mi penitencia va por dentro Y es que disfrazo con sonrisas mi sufrimiento Dile que me estoy muriendo por tenerlo una vez más Dile que yo ya no duermo por miedo a soñar Que aprendí de mis errores Que vivir es perdonar Y si lo ves cuéntale Que me muero por dentro Que la vida no es vida Y lo extraño a morir Por favor cuéntale Que me quema este infierno Que a pesar de que respiro No sé lo que es vivir Yo lo extraño a morir De la noche a la mañana La soledad vive en mi cama Noche en vela recordando tu cuerpo Tus manos frías Tus manos frías Y el sabor de tus besos Dile que me estoy muriendo por tenerlo una vez más Dile que yo ya no duermo por miedo a soñar Que aprendí de mis errores Que vivir es perdonar Y si lo ves cuéntale Que me muero por dentro Que la vida no es vida Y lo extraño a morir Por favor cuéntale Que me quema este infierno Que a pesar de que respiro No sé lo que es vivir Yo lo extraño a morir Por favor cuéntale dates De ahí Y ya está Vamos a ver Ice